Bueno, ayer decías que ibas a ver por YouTube el puerto de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bueno, he visto que es una auténtica pared. He visto que el último kilómetro pasó de todo. Iba por delante Dumoulin, luego le atacó Purito, luego le pasó Frun, y cuando parecía que era imposible que llegara, le pasó otra vez Dumoulin. Incluso le picó tiempo a Frun. La verdad es que se ve que es una auténtica pared. Va a ser duro, hace muchísimo calor. Es el noveno día de vuelta, pero la sensación en el grupo es que va bastante más vuelta y veremos qué podemos hacer. Ayer te marchaste otra vez solo con Frun. ¿Qué se te pasa por la cabeza pensando en esta vuelta? Voy a ir día a día. Antes de venir ya lo dije que iba a ir día a día y eso es lo que voy a hacer. Tengo que ver cómo va evolucionando el cuerpo. Esta primera parte parece que están siendo puertos cortos, luego van a ser puertos un poco más largos y luego sean puertos largos, pero es como la pendiente que estamos teniendo ahora. Entonces hay que ver un poco cómo va evolucionando, cómo va evolucionando también su equipo. Y en función de ello decidir. Me gustaría conseguir alguna victoria de etapa, pero sí que es verdad que tampoco voy a sacrificar al equipo por controlar la carrera. Entonces por eso iremos día a día. Y un detalle que estás incidiendo estos días es que aunque lleváis ocho etapas, parece que lleváis bastantes más. Sí, porque no se está permitiendo ninguna escapada, el ritmo está siendo muy alto en el pelotón, en el llano, en las subidas, en las bajadas, se hacen a tope y está haciendo que el grupo esté cansado. Venga, gracias Alberto.